Puedo equivocar perfectamente, el que mucho habla mucho se equivoca, pero lo más horrible de todo esto que estamos hablando esta noche y en tantos otros sitios y en tantos hogares de tantos españoles, es que esto que estamos contando es verosímil. Esto, si lo hubiésemos pensado incluso con Zapatero, con Rajoy, con Aznar o con Ferio de Andrés, realmente no daríamos crédito. No sería creíble, no sería capaz de prender esta mecha porque no habría pólvora que estallar. El problema es que en un gobierno de mentirosos sistemáticos habituales, alevosos y dolosos, lógicamente cuando ves que hay indicios racionales, como hemos comentado muy bien, pues lógicamente dice, oye, pues esto, pues dos y dos suman cuatro. Entonces lo que tienen que hacer la Junta Electoral Central y después los representantes de los partidos políticos en la Junta y a través de los abogados que representen los intereses legítimos de las formaciones políticas democráticas que se ven perjudicadas por este resultado presuntamente retocado, pues tendrán que tomar acciones, no tragar sin más. No.